El Barça, ¿ha empezado a sufrir? Bueno, yo no sé si sufrir los demás, yo no sufrir. ¿No? ¿Incluso después del 3-2? ¿Un partido? ¿Cuántos puntos? ¿De? ¿Diferencia? ¿Con? ¿Madrid? Diez. ¿Y? ¿Va a ser todos monosílabos? No, 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 pero es que yo creo que no. Evidentemente el Barça es un club, vaya, el Barça es un club que es lo que es, es un club legendario. Pero es que además es que este equipo, si empezamos a dudar de este equipo, quizás que nos lo hagamos mirar. Es decir, ¿usted cree que hay margen? Yo tengo total confianza en este equipo, en todos sus integrantes, en el cuerpo técnico, total confianza, total. Este equipo va a ser juzgado por no ganar esta liga, me parecería juzgado y cobardía. Si podemos ganar la Copa, estamos en la final de la Copa, estamos a seis partidos de jugar la final de la Champions. Ya sé que esto es hacer castillos en el aire, pero es la pura realidad, es la misma realidad que estar a diez puntos del Madrid en la Liga. Y he visto al Barça perder alguna liga con más puntos de ventaja. Está muy difícil, el Madrid es un gran equipo, pero que no me preocupa nada, que no me preocupa nada. El Barça tiene que seguir siendo coherente con su filosofía, con su estilo y con su forma de hacer las cosas. Y competir. Ganar siempre es muy aburrido. ¡Gracias!